Una de las enseñanzas que nos da el libro del Apocalipsis es ayudarnos a mirar con esperanza, pero también con tremendo realismo, el final de la historia humana. Esperanza, porque sabemos que se trata de la victoria última y definitiva de Jesucristo y de los que están con Cristo, pero también profundo realismo, porque esa victoria, por decirlo de alguna manera, no es barata. Es una victoria inmensamente costosa, como ya lo anuncia la cruz de Jesucristo. Eso de que sus manos estén llagadas, eso de que su sangre haya tenido que ser vertida, eso de que haya habido tanta humillación y tanto dolor, no es otra cosa sino el presagio del drama del cual todos participamos o participaremos si somos de Cristo. El caso más visible, por supuesto, es el de los mártires. Hoy nos cuenta la primera lectura tomada del capítulo 20 del Apocalipsis, cómo estos mártires han sido decapitados por Jesús, por el Cordero. Es evidente que ahí hay una expresión, hay una participación también del dolor de Cristo. Pero toda vida cristiana está llamada a ser testimonio, porque no puede haber victoria sin lucha, nos dice San Agustín, y no puede haber lucha si no hay prueba, si no hay dificultad, si no hay oposición. Así que hay que ser realistas, esperanzados, pero realistas. Realistas, pero no pesimistas, sino esperanzados. Tener las dos cosas, saber balancear las dos cosas, eso es parte de nuestra vida cristiana. El texto de hoy nos presenta de un modo simbólico unos mil años en los que el demonio está encadenado. Y creo que vale la pena hacer una pequeña referencia a este tema, porque hoy hay muchos que están, me parece, gravemente desorientados cuando se habla de estos mil años. De hecho, dentro de la enseñanza, dentro de la teología de nuestra iglesia católica, hay una tendencia sectaria que se llama milenarismo. Y el milenarismo surge y luego vuelve a surgir y luego vuelve a aparecer una y otra vez. Milenarismo es aquella herejía que cree que en cierto momento va a llegar una gran paz sobre esta tierra donde todo el mundo va a vivir en gran armonía, donde se van a respetar las leyes de Dios, donde se van a cumplir todos los preceptos y donde por fin se va a poder ver toda la bondad del Evangelio con estos ojos que tenemos o con los ojos que tengan los que en ese momento estén vivos. Ese es el milenarismo. Pero fíjate que el milenarismo tiene graves problemas. El más grave es que la naturaleza humana, según enseña nuestra misma teología católica, está herida por las consecuencias del pecado original. Y aunque llegara un tiempo en el que hubiera una gran organización, una maravillosa organización de la economía, de la tecnología, del derecho y de las familias y de la sociedad, aunque hubiera una maravillosa organización familiar y social que fuera muy obediente a Dios, las personas que vivan en esas condiciones también están sujetas al pecado original. Esas personas también tienen la tentación de la codicia y la tentación de la lujuria y la tentación de mentir por conveniencia y la tentación de experimentar el morboso placer de vengarse o incluso de oprimir a otros con tal de surgir uno mismo. Esas tentaciones, como lo explica muy bien nuestro Señor Jesucristo, esas tentaciones no vienen de fuera, no vienen de la organización social, sea buena o sea mala. Que me tocó vivir en tiempos malos, que me tocó vivir en tiempos menos malos o muy buenos, eso no cambia que es el corazón humano, el que está fundamentalmente enfermo. Así que, para decirlo de una manera breve y concreta, dejémonos de milenarismos, dejémonos de esas historias, dejemos de estar pensando que van a suceder grandes cataclismos y que luego van a venir mil años de una gran paz. Ese no es el mensaje cristiano. Entonces, ¿cuáles son esos mil años de los que habla el Apocalipsis? indican simplemente una restricción en el radio de acción del poder del mal. El mal actúa, pero no actúa con toda la fuerza que quisiera. De alguna manera está atado. De modo que esos mil años no hay que esperarlos para después. Esa restricción en la capacidad de acción del mal es la que en este momento vivimos. Ahora mismo lo estamos viviendo. Y alguien dirá, pero si suceden tantas cosas tan terribles. Es cierto, pero es que tú no sabes lo que sucedería si de verdad todo el poder del mal, y estamos hablando de ángeles caídos, si todo el poder del mal se desatara contra la mente nuestra. No tenemos ni idea de lo que eso significa. Así que aprovechemos el tiempo presente y dejémonos de fantasías milenaristas, por favor.